¿Cómo es que dice Monta Rico que se escuche? Racky Miquel Wai Oye que se oiga, que se oiga ¿Cómo dice? Me mata cuando me mira así no Yo sé que también tienes ganas Racky Miquel Wai Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin hielo Hoy, vamos a romper el hielo La noche es perfecta, lo vas a que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin hielo Vamos a romper el hielo La noche es perfecta, lo vas a que amanezca Y al igual que yo, yo sé que tú te estás bien En mi cama y en mi brazo quiero amanecer Lo que te nudo, yo te beso, te acaricen a misa Y al fin de la jornada, tú traes una sonrisa De la animación Por lo que tú y yo hicimos Y está claro una vida Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Sintiendo placer Me marcha las ganas de yo volver a ver Tú te la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Olviendo los heridos, son los tensos, son intensos De la oscuridad te faltan con silencio inmenso Dale que vamos a hacerlo sin miedo Pero vamos a romper el hielo La noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas en mí Y sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir ¿Quién es el hielo sonrido? 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 Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pierdes mujer que ni entrega de él Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no ¿Cómo es que dices? Igual que ayer Yo te confío Sé que yo te extraño mi vida Y eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fustes mi amor yo no tengo vida Diciendo que yo me muero en el patrón y ya Tengo que regresar tuyo en mi corazón Y si en algo te he fallado te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuches claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pierdes mujer que ni entrega de él Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Ya no lo pierdes mujer que ni entrega de él No, no, no Igual que ayer ¿Cómo es que dices? Amor te extraño Y que no sé ni qué hacer De mi regreso y enloquecer Malas de risas tú no puedes ver que yo te extraño tanto Dime Dime ¿Cómo es que dices? No sé ni qué hacer Si te sigo viendo igual que ayer Las horas pasan y yo sigo aquí Exalcándote Es como un vicio que me amarra a ti Y yo sigo deseándote Y cuando cae la noche Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Seguro que no quiero despertar Yo te empiezo a verla realizar Es solo un sueño Que no te tengo Dime ¿Cómo dice? Que es solo un sueño Que no te tengo No, no Abrazándole en un abierto despierto Soñando que te tengo Me duele porque no siento Siento y te juro que quisiera que tú mueras Que conmigo amanezca y solo te tengo el sueño Tú no sabes cuánto te extraño Me hace daño Todos los días se hacen veces Y los veces se hacen ellos como amor Es no tenerte a ti perderte Y solamente mis sueños tenerte Y cuando caiga la noche Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Oye más duro lo que hay arriba Me conviertas a besar Te juro que no quiero despertar Yo te pienso ver la actualidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo No, no No, 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 no Si no te estoy